Hola a todos, soy Diana, en este video le toca el turno al signo zodiacal Capricornio. Las personas nacidas desde el 22 de diciembre hasta el 19 de enero pertenecen a este signo zodiacal. Cuando se trata de profesionalismo y de valores tradicionales, Capricornio es el primero. Es práctico y se considera que es el signo más serio del zodíaco. Posee una independencia que le permite tener avances significativos tanto en el plano personal como en los negocios. Como un signo de tierra, para ellos no hay nada más importante en la vida que la familia. Es un maestro del autocontrol y tiene el potencial para ser un gran líder o gerente siempre y cuando sea en el ámbito de los negocios. Saturno es su planeta regente y este planeta presenta restricciones de todo tipo. La influencia de Saturno hace que Capricornio sea práctico y responsable, así como un ahorrador de dinero para el futuro. Son maestros cuando se trata de demostrar que tienen la razón. Estas personas pueden ser muy tercas a veces. Se esfuerzan por llegar a la cima ayudándose solo con su experiencia. Los problemas pueden venir cuando se vea obligado a ser muy cercano con sus asociados. Tiene dificultades para aceptar las diferencias de los demás y en estos casos siente la necesidad de controlar a las personas o de imponer sus valores tradicionalistas. Ellos piensan que son los únicos que saben cómo resolver un problema, pero deben aprender a perdonar a los demás para que puedan ser lo que son y dejar de condenarlos. Cuando se trata de amor y relaciones es difícil ganarle a un Capricornio. Pero si tienes éxito en apoderarte de uno se comprometerá para toda la vida. Es un amante serio al que le gusta hacer las cosas con calma y a fondo. Expresan sus sentimientos a través de acciones más que con palabras. Son generosos y no dudan en gastar dinero en una noche fantástica. Son honestos, leales y cariñosos. Capricornio es muy inteligente y tiene buen sentido del humor. Por lo que puede ser un gran amigo. Quieren que sus amigos sean personas honestas y leales. Para ellos no hay límites cuando se trata de amigos y familiares. Respeta las tradiciones familiares y ama pasar las vacaciones con amigos y familia. No tiene un gran círculo de amigos, lo que significa que a quienes los considera verdaderos amigos tienen que ser honestos y coherentes. Los arrebatos de emoción son una cosa común para Capricornio, que suele expresar sus sentimientos a través de acciones. La libertad y la voluntad de trabajar duro son cualidades que aprecia mucho, tanto en sí mismo como en otras personas que comparten su entorno. Capricornio está dotado de una mente vivaz y de niveles impresionantes de concentración. Puestos de trabajo en gestión, finanzas, educación y bienes raíces son una excelente opción para este signo del zodiaco. Los nacidos Capricornio son muy ingeniosos y saben cómo manejar su tiempo y dinero. Son muy trabajadores y se comprometen hasta la médula. Sabe que sólo el trabajo duro le traerá éxito a largo plazo. Los hombres Capricornio son personas decididas y ambiciosas que quieren llegar a la cima y obtener sus recompensas. Una de las características más positivas de Capricornio es el hecho de que es una persona con los pies muy bien puestos sobre la tierra. El hombre nacido bajo este signo astrológico prefiere la realidad por encima de los sueños extravagantes. Si quieres seducir al hombre Capricornio, debes respetar su ambición y su necesidad de control. Una de las características positivas es sin duda su paciencia y atención al detalle, lo que le ayudará en el proceso de alcanzar sus metas. Su naturaleza está envuelta en logros y responsabilidades y a menudo no da prioridad a sus relaciones. Deja que el hombre Capricornio se haga cargo de la situación y permítele hacer las reglas y tendrás mayores posibilidades de seducirlo. Él es un tradicionalista, por lo que querrá una pareja estable y práctica. Puede ser reservado con nuevos conocidos y teme pasar vergüenza en público. El hombre Capricornio no entra suavemente en las relaciones románticas. Necesita saber qué tan seria eres y cómo son tus relaciones sexuales y emocionales. Puede ser un poco frío y distante al principio, pero una vez que se siente cómodo, todo esto va a cambiar. Él quiere una pareja que tenga una orientación a los logros similar a la de él y que le sea de apoyo en la búsqueda de sus ambiciones. La personalidad de Capricornio es una de las más interesantes del Zodiaco. Las mujeres son seguras de sí mismas, ambiciosas, persistentes, responsables y confiables. Si quieres seducir a una mujer nacida bajo el signo zodiacal de Capricornio, es necesario tener un buen sentido del humor y estar dispuesto a esperar a que ella decida abrirse a ti. Ella es cautelosa al principio, ya que no le gusta invertir tiempo en alguien de quien no está segura. Si quieres seducirla, tendrás que impresionarla apreciando las cosas buenas de la vida. Sin embargo, asegúrate de no gastar demasiado dinero, ya que esto podría hacer que pierda el interés. La mujer Capricornio suele ser la dominante en la relación. No es probable que tengas sexo con ella en la primera cita, por lo que si tratas de presionarla, probablemente ella te echará de su vida inmediatamente. Necesita sentirse cómoda con su pareja, así que dale tiempo suficiente para que decida si está lista para tener relaciones sexuales. A ella le gustan los hombres inteligentes, así que asegúrate de que tienes algo interesante que decir cada vez que estén juntos. Si puedes hacerla reír y quedarse el tiempo suficiente para que se sienta cómoda, estará mucho más abierta a ser seducida. Los signos compatibles que Capricornio debe considerar son Tauro, Virgo, Escorpión y Pisces. Las fortalezas de este signo zodiacal es que son responsables, disciplinados, con un excelente autocontrol y que son buenos dirigiendo a los demás. Respecto a sus debilidades, podemos decir que en ocasiones se sienten unas personas, sábelo todo, que no perdonan, son condescendientes y normalmente esperan lo peor. Le gusta la familia, la tradición, la música, ser discreto y artesanías de calidad. Le disgusta casi todo en algún momento de la vida. Su elemento es la Tierra Cualidad cardinal Colores marrón, gris o negro Día de la semana, sábado Planeta regente, Saturno Tiene mayor compatibilidad con Tauro y Virgo Su mejor pareja para matrimonio y asociaciones es Cáncer Sus números de la suerte 1, 4, 8, 10, 13, 17, 19, 22 y 26 Gracias a todos por su atención Aquí en pantalla están los únicos y verdaderos datos de Doña Gregoria Recuerden su único correo VidenteGregoria ArrobaGmail.com Ella hace todos sus trabajos gratuitos Nunca cobra por su ayuda Solo acepta donaciones libres y voluntarias Muchas bendiciones para todos